¿Cuál ha sido la parte más difícil de este entrenamiento de casi un año? Bueno, en realidad todas las elaboraciones que se están haciendo en este taller son un poquito complicadas, no son nada normales, de hecho sea de paso son poquísimos los que manejan estas técnicas acá en Perú, por lo que son técnicas europeas hemos tenido que adaptarnos para poder obviamente ir a pelear, ostentar el primer lugar con lo mismo que elaboran ellos ¿Cuáles son las innovaciones que tú vas a llevar a Francia? Bueno, en realidad estamos llevando un pan con bastantes harinas sucedáneas, granos andinos especialmente este es el año de la quinoa y estamos llevando quinoa, estamos llevando cañigua estamos llevando kiwicha, estamos llevando en algunos casos algunas mieles que es netamente peruanas o sea, no se trata de hacer un pan por hacer, sino de encontrar la perfección lo que trata es de llegar a lo más cercano a la perfección o sea, este es un concurso donde todos son ganadores todos son primer puesto de cada continente, entonces todos son buenos y de verdad le he puesto muchísimas ganas, le he puesto muchísimo cariño, muchísimas horas de práctica y nunca me han milenado y eso me está llevando a obviamente a tener la confianza de poder hacer un buen papel en representación de mi país tú eres especialista en pan dulce yo digo panes dulces y ahorita cuál es tu mejor pieza? ahorita hemos desarrollado lo que es un pan que le hemos llamado machu picchu que es a base de un hojaldre marmoleado está acabando muy espectacular con diferentes colores, muy bueno y me cuentas que este tipo de preparación de hojaldre marmoleado no existe en otra parte del Perú no existe, ningún hojaldre de chocolate existe acá recién lo estamos haciendo, hemos hecho pruebas y ha quedado muy bueno ¿cuánto tiempo te ha tardado hacer este tipo de hojaldre? ya llevamos un año en esa capacitación y a base de esfuerzo y dedicación y se ha logrado hacerlo ¿cómo los peruanos pueden ayudarles a ustedes la selección del pan? apoyándonos, dándonos aliento o sea, haciéndonos conocidos acá en el Perú por este arte tan hermoso que tenemos un arte que recién se está dando a conocer al mundo en el Perú ya que la gastronomía está arriba la panadería también puede estarlo los insumos naturales del Perú son muy buenos y acá los estamos aplicando también tanto en la comida como en la panadería la gente se preguntará por qué no se detienen un momento para la entrevista ¿nos puede explicar cómo es el proceso del entrenamiento que llevan? tenemos un horario ya específico de 8 horas de rutina todos los días que empieza desde las 9 de la mañana y no paramos el parar significa atrasarte y eso es lo que no queremos perder la rutina diaria el evento es conformado por tres integrantes en tres distintas categorías categoría de pan dulce, pan salado y pieza artística a la vez hay un representante en ese caso vengo a ser yo que obtuve el mejor puntaje en todos los segundos y me dio el boleto para la participación yo tengo que aprender de las tres categorías por si hubiese un conveniente poder reemplazar a cualquiera de mis compañeros en el certamen por el tiempo de preparación que hemos tenido que ha sido bastante arduo que es hace más de un año me siento capaz de hacer cualquiera de las tres categorías sin embargo me siento un poquito más cómodo en las categorías de salado pan salado yo cuando participé para ingresar al seleccionado participé con el rubro de pan salado ¿puedes contar qué pan presentaste? el típico baguette un pan de zapallo con queso paria y un pan de mole de granos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!